Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cambios que Riot le va a implementar a los objetos de los magos, así que vamos a ello que hay muchísimo de lo que hablar. Tenemos por aquí el bastón del arcángel, a este le están bajando 10 puntos el poder de habilidad, velo del hada de la muerte. De estadísticas le bajan el coste de oro de 3100 a 3000, pero le están bajando 10 de resistencia mágica y 15 de poder de habilidad. Además de que le nerfean la pasiva, aumentándole el tiempo de enfriamiento de 30 a 40 segundos. Que como ya sabéis, la pasiva pues te da un escudo de hechizos que bloquea la siguiente habilidad del enemigo, antorcha de fuego negro. De estadísticas le están quitando 10 de poder de habilidad y también 5 de velocidad de habilidades. Su pasiva recibe ajustes, que es con lo que quemamos a los enemigos con las habilidades. Pues bien, pasa de 7,5 más un 1,5% del poder de habilidad a 10 más un 1% del poder de habilidad. En total actualmente es de 45 más un 9% del poder de habilidad y se queda en 60 más el 6% del poder de habilidad. Siguiente, impulso cósmico. Le bajan 10 el poder de habilidad y un 1% la velocidad de movimiento. También se vienen ajustes para la pasiva, que es cuando infliges daño en campeón enemigo con una habilidad, pues consigues velocidad de movimiento durante 2 segundos. Pues bien, esa velocidad pasa de ser entre 40 y 60 según el nivel con una duración de 2 segundos, a quedarse en 20 para todos los niveles. Lo que pasa es que va a durar 4 segundos. Así que bueno, vas a correr muchísimo menos, sobre todo para el late. Pero al menos le están aumentando un poquito la duración. Vamos ahora con florescencia sepulcral. Le están bajando también 10 puntos al poder de habilidad y se vienen ajustes a su pasiva, que como ya sabéis, cuando matas a un enemigo, pues curas a todos los compañeros aliados que estén cerca. Actualmente es de 50 más un 50% del poder de habilidad, pero se queda en 100 más un 25% del poder de habilidad. Sintomisil Hextech. A este le bajan 10 puntos el poder de habilidad y 50 la vida. Precisión infalible. De estadísticas le quitan 15 de poder de habilidad, pero le aumentan 5 la velocidad de habilidades. Además de que le cambian la receta. De hecho, le están eliminando el alternador Hextech. Y en su lugar le van a añadir otro códice diabólico, más también un toma amplificador. Así que bueno, este objeto lo están duplicando y de manera adicional añaden otro objeto de estos. Siguiente. Tormento de Liandry. Le están bajando 20 el poder de habilidad. Por lo menos no le están nerfeando en esta ocasión la pasiva. Perdición del Liche. A este le aumentan 15 de poder de habilidad, pero le bajan 5 de velocidad de habilidades y un 4% de velocidad de movimiento. Su coste de oro aumenta. Ahora se queda en 3200. La receta cambia un poco porque de nuevo le están eliminando al alternador Hextech. Y en su lugar le van a añadir una vara innecesariamente grande. Su pasiva la están nerfeando, que como ya sabéis cuando utilizas una habilidad, tu siguiente ataque básico está potenciado haciendo daño mágico adicional. Pues bien, el escalado que tiene con el poder de habilidad pasa de un 45 a un 40%. Compañera de Luden. Le bajan 10 de velocidad de habilidades. Malignidad. De estadísticas le aumentan 5 el poder de habilidad, pero le bajan 10 velocidad de habilidades. Y luego también hay cambios en su receta. Le eliminan Códice Diabólico y en su lugar traen una vara explosiva. Cortacuraciones. Están bajando 15 puntos al poder de habilidad, pero ahora te va a dar 350 de vida. Y bueno, el coste de oro lo están aumentando muchísimo. De 2200 a 2950. Le traen también cambios en la receta. Orbe del Olvido queda como siempre, pero están quitándole el Códice Diabólico. Y en su lugar te van a pedir una vara explosiva y también gema avivadora. Diente de Nashor. Le bajan 10 puntos el poder de habilidad. Y también le están nerfeando la pasiva. De hecho, el escalado pasa de un 20 a un 15%. La pasiva es básicamente en la que tú haces daño mágico adicional a los enemigos con tus ataques. Sombrero Mortal. Le bajan 10 puntos el poder de habilidad. Y también le bajan el escalado que tiene con el poder de habilidad la pasiva. De un 35 a un 30%. La pasiva de este objeto, para el que no lo conozca, pues básicamente aumenta tu poder de habilidad total. Crea Grietas. Le bajan 10 puntos el poder de habilidad. Y también le nerfean la pasiva Corrupción del Vacío. Que como ya sabéis, hacemos un 2% de daño adicional por cada segundo en combate contra campeones enemigos. Hasta un máximo de un 10%. Pues el número máximo de acumulaciones pasa de 5 a 4. Y el máximo daño que haremos será de un 8%. Vara de las edades. En esta ocasión le están nerfeando la pasiva. Le bajan el poder de habilidad que conseguimos por acumulación. De 4 a 3. Por tanto, pasa de 90 a 80. Y la vida pasa de 20 a 10. Entonces, en lugar de conseguir 600 de vida en total, será 500. Con el máximo de acumulaciones. Cetro de Cristal de Relay. Su poder de habilidad pasa de 75 a 65. Llama Sombría. Le bajan 5 puntos el poder de habilidad. Y le nerfean la pasiva. De hecho, el daño pasa de un 125 a un 120%. Sobrecarga Tormentosa. Le bajan un 1% la velocidad de movimiento. Y también se vienen cambios para sus pasivas. A la primera le están bajando la velocidad de movimiento adicional que conseguimos. De un 35% a un 25%. Además de que la duración también se la nerfean. De 2 segundos a 1,5. Y el daño pasa de 140 más un 20% de poder de habilidad a un 150 más un 15% de poder de habilidad Zonia. El poder de habilidad pasa de 120 a 105. Todos estos cambios que hemos visto llegarán con el parche 14.19 que cae a día 25 de septiembre.